Que rico, muy buena noche Un éxito de la gente de Rana 100% original Te dicen que yo soy un vagabundo Que no tengo rojo, no sé a dónde voy No tengo dinero, de hambre me muero Sin cama, mi casa soy, donde yo te quiero Pero tengo para ti Un hermoso corazón Ay, yo lo guardo para ti Un hermoso corazón Y me desea dentro de mí Un hermoso corazón Y cuando quiera se lo doy Un hermoso corazón ¿Cómo dice? Aventurero Aventurero nací Aventurero Aventurero yo soy Aventurero Aventurero nací Aventurero Aventurero yo soy Cuidado mami Aventurero pero tengo para ti Aventurero Aventurero yo soy Aventurero yo soy Rana 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 Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Ponme la música ahí Guatemala ¿Cómo dice el coro? Aventurero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo de atrás? ¿Qué pasó con lo de atrás? Dice Vamos dice Aventurero Aventurero Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Rana, 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 rana Vagabundo yo soy, vagabundo yo quiero Vagabundo yo soy, vagabundo yo quiero Para los que están bailando, para los que están bailando Minor y Claudio, los saxofones de Rana Los van a tocar despacito Directo a la cintura Con la cintura Oye, la gente de Rana nos va así Rana El grupo Vagabundo yo soy, vagabundo yo quiero 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 ¡Oye! ¡Sucar! ¡Sucar! ¡Oye! 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 ¡Viver me a ver si! ¡Este es RabaBri! ¡Viver me! ¡Viver! ¡Viver! ¡Viver me a ver! ¡Viver me a ver! Un niño que trabajada, algo aquí maldó Mi martillo rodó, que se me desvaneció Conqueto almeron, besiando molestor ya Y no sé cómo hacer, ayer me lo arrebató Yo quiero que vea mi corazón Mi batido de voz y mi millón Mi batido quien lo tomó Dime dónde se perdió Era una parte que se me salió Dime dónde se perdió Que lo sepa la automita Dime dónde se perdió Aguantando mi corazón Dime dónde se perdió Que lo busca y por ahí El que se me salió Sí, jamás volverá El que está en realidad Sí, un plus Yo espero que el aire me rompa Yo parto ya mismo de son carlaín ¡Viva! 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 Rometo que reinará la paz otra vez Antes que yo piense que lo tienen ahí Es que no saben adivinar lo duro de trabajar Un latillo así que no saben ni dónde va Yo quiero que nadie me rompe más No voy a dar limón y sugerir Dime dónde se perdió Dime dónde se perdió Dime dónde se perdió Dime dónde se perdió Porque por ahí que se me pilló Nada más olvidar Qué fatalidad Yo quiero que nadie me rompe más Yo no altillo al ritmo de Son Calay Oiga mami Oiga mami Yo quiero que me vea mi corazón Dime dónde se perdió 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 Yo quiero que nadie me rompe más Dime dónde se perdió 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 Oye mamita que es el mío Con el rrrrrr rena Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Cómo lo dice? Si en la noche un sol, hoy es el lejo enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón, que un maestro es como un traigo manantial En donde brota, cosas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Está sonando rana, hoy viví en la pegaria que nace de mi Dulce amor, iba con el fin de decirte lo que llamo ya no Dulce amor, piensa corazón, que un maestro es como un traigo manantial En donde brota, cosas de cristal que nacen de mi triste inspiración Dulce amor, dulce amor, dulce amor, dulce amor Mamita Eso es mío Para ti Con el... ¡Gracá! Ok Lo que están bailando, lo que están bailando Un poquito de moto A la cintura Con la cintura Con la cintura Oh, oh, oh Si, 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 si Oh, oh, oh Oh, oh, oh Si, 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 si Oh, oh, oh Hoy es el eco enamorado de mi voz En donde brota Con la cintura En donde brota 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 Con la cintura Las concedidas de Rana El segundo hino nacional de Guatemala Con ustedes Luna de Xenacu En donde brota 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 Muchas gracias, mi gente. Gracias. Bueno, yo creo que le vendemos un fuerte aplauso a los amigos de Tormenta que estuvieron, a los amigos de la tripulación, a Ensamble Latino, a la FM de Zacapa. Y quiero que le vendemos un fuerte aplauso a mis compañeros de la gente de Rana, con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias a Dijosa por la invitación. Gracias. Bueno, vamos a ver cómo canta Guatemala una sola voz. Me van a ayudar a cantar, ¿verdad? Dice, Luna de... Que se escuche. Y en su pise... Venga. La canción que hoy te canto, regada con llanto, ¿Cómo dice? De mi cora. Dice... Que en mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor. Porque no eres... Porque no eres... Mil... Luna... Luna... Eso... Luna que me alumbró... En mis noches de amor... Hoy te suena la pena... Por una morena... Por una morena... Que me abandonó... Hoy te suena la pena... Por una morena... Que me abandonó... En mis noches de amor... Que me abandonó... Que me abandonó... Luna, 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 luna de plata Es mi luna llena Luna, 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 luna de plata Es mi luna llena Señores, muchísimas gracias por esta noche especial Nos vemos muy contentos Gracias Guatemala, que yo vendría a cada uno de ustedes y a todas sus familias ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias mi gente, por seguir apoyando la música de Guatemala ¡Con mucho cariño! ¡Muchísimas gracias! ¡Rana! ¡Un éxito de la gente de Rana! ¡100% original! ¡Que de lo me diga, gracias!